Con la celebración hoy del XII Congreso de su Unión Comarcal, el Sindicato Comisiones Obreras en el Campo de Gibraltar culmina un proceso congresual que comenzó en el mes de diciembre del pasado año y que ha supuesto la celebración de asambleas congresuales en las diferentes ramas y sectores que componen la central sindical en la comarca. En el encuentro que se ha celebrado hoy en el Auditorio Millán Picazo de Algeciras se ha debatido un informe general presentado por la dirección saliente en el que se ha analizado la situación socioeconómica del Campo de Gibraltar y se han diseñado las estrategias de actuación del sindicato para los próximos cuatro años. Nosotros centramos mucho en la cuestión de las infraestructuras y de las inversiones pendientes en esta comarca, de los compromisos que las administraciones públicas tienen con el Campo de Gibraltar, tanto la Junta de Andalucía como el propio Gobierno central y en ese sentido entendemos como un elemento clave, por citar algunos, los fondos extraordinarios COVID de la Unión Europea. Creemos que nuestra comarca tiene unas potencialidades de desarrollo y de creación de empleo importantes y en ese sentido creemos que esos recursos deben utilizarse para ser capaces de dar ese empujón porque creemos que objetivamente esta comarca está en mejores posiciones que otras para salir fortalecida de una situación bastante grave y de unas consecuencias que, bueno, están por venir, ya las estamos viendo, pero están por venir en su máxima expresión, pero creemos que esos fondos y esos compromisos, esas políticas públicas, deben ser claves para desarrollar las potencialidades económicas y el empleo en el Campo de Gibraltar. El Congreso, que ha contado, entre otros, con la participación de los 77 delegados y delegadas sindicales de la comarca, también ha abordado la elección de sus órganos de dirección para los próximos cuatro años, tanto en la Secretaría General como en la Comisión Ejecutiva Comarcal. En concreto, el actual secretario comarcal de Comisiones Obreras, Manuel Triano, ha presentado la única candidatura para un segundo mandato al frente de la organización sindical en la comarca. La mayoría de los compañeros y compañeras del sindicato, los responsables del sindicato, me han animado a optar a un segundo mandato, cosa que yo agradezco y cosa que asumo con responsabilidad y con el orgullo de representar a la organización social más importante de esta comarca. En el Campo de Gibraltar no hay ninguna organización política, cultural, social, religiosa, deportiva, que sea más grande que Comisiones Obreras. Y nosotros queremos poner esos recursos y ese capital humano al servicio de la mayoría social del Campo de Gibraltar. Y me honra en encabezar una candidatura en la que compañeros y compañeras con amplia experiencia y otros compañeros que se incorporan, pues van a dar como resultado, creo, un equipo bastante solvente y que es capaz de dar respuestas y dirigir una organización tan grande y tan importante como Comisiones Obreras. Entre las delegaciones invitadas limitadas por la situación sanitaria en las que se celebra este evento también han participado representantes institucionales y sindicales de Algeciras, la comarca y la provincia.